El rap está jodido, el rap está podrido Nos da igual el estilo, nos da igual el sentido Si la música que hacemos es nuestro cometido Que subimos y bajamos pero nunca hemos salido El rap está podrido, el rap está jodido Nos da igual el sentido, nos da igual el estilo Si la música que hacemos es nuestro cometido Que subimos y bajamos pero nunca hemos salido No voy a contarte hermano lo que yo no vivo Antes que sos loco te juro que me suicido La base es de trap, sí, pero el contenido Eso es puro cacho y fardar no va conmigo Yo sigo, no llevo cadenas ni conduzco carros caros Tengo un puto golf que tiene 22 años Una VPO sin pagar ni la mitad Quédate tus putas pierdas, yo fardo de ser papá Escribiendo letras desde los 90 Pagando mi deuda con curros de mierda Haciendo en el rap lo que me sale del nabo No tengo compadres man, somos dos hermanos No voy a contarte primo lo que quieras escuchar Eso no está en mis principios, no son valores del rap Yo soy más de realidad, es lo fantasma para entrar Seguir haciendo mi mierda aunque siga sin gustar El rap está jodido, el rap está podrido Nos da igual el estilo, nos da igual el sentido Si la música que hacemos es nuestro cometido Que subimos y bajamos pero nunca hemos salido El rap está podrido, el rap está jodido Nos da igual el sentido, nos da igual el estilo Si la música que hacemos es nuestro cometido Que subimos y bajamos pero nunca hemos salido No contamos cuantos primo prueba mi sonido Quisieron hacerlo como yo y quedaron en camino Al fin lo sigo, date tu por aludido Que cuando sea con trabajo suena bien colorido Siéntelo, tú escúchalo y disfrútalo en el momento La base es un monumento con un tempo bastante lento Seguimos haciéndolo fresco en cada tema partiendo de cero No tiene misterio, cerebro curtido De escribir letras de bien chiquillo Si cambio el estilo y no te gusta ya te puedes ir Yo soy un fakir, suelto esto en modo souvenir Mi rap es elixir, tu rap está en el film Así que no compitan con un jeque de rap Cuatro párrafos, le meto tres estilos Me estoy cargando a esos tipos que son bastante monótonos Mi rap lo dejo a tono con efecto de teléfono Oíste, escucha bien, tengo en venta mi metrónomo El rap está jodido, el rap está podrido Nos da igual el estilo, nos da igual el sentido Si la música que hacemos es nuestro cometido Que subimos y bajamos pero nunca hemos salido El rap está podrido, el rap está jodido Nos da igual el sentido, nos da igual el estilo Si la música que hacemos es nuestro cometido Que subimos y bajamos pero nunca hemos salido